Cargando lista, por favor espere Nueva lista de 12 filas totales, decir ok para empezar Ok Pasillo 13 Ok Ubicación 63, nivel 1 3-2 Recoger 24 1-0 14 más 7 7 más 6 1 más 1 Locación 69, nivel 1 4-5 Recoger 15 1-5 Pasillo 14 Ok Ubicación 99, nivel 1 6-4 Recoger 12 1-2 Lista completada Adiós 2-3 2-4-0